Hoy comprendo lo que me querías Hoy comprendo por qué eres así Y comprendo por qué me mentías Hoy comprendo por qué eres así No te puedo negar que he sufrido Que me tienes atado a tus pies No me olvido de tiempos felices Y a tu lado me hiciste vivir Lo que tú has hecho Hecho de mí No se me olvida Porque sufro así Lo que tú has hecho No se olvidará Mi amor no muere No muere ni morirá Lo que tú has hecho Hecho de mí No se me olvida Porque sufro así Lo que tú has hecho No se olvidará Mi amor no muere No muere ni morirá 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 Gracias por ver el video.